Batman Bueno, nos vino a visitar Batman Batman muy especial, yo me lo encontré así en la puerta del canal y bueno, aquí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Ana Bela ¿Cómo sería la mano? ¿De qué se trata esto? Porque no entiendo Y yo hace poquito que me estoy integrando a la sociedad porque no hacía mucho que veía a Batman la gente viajando en el colectivo Batman acá, Batman allá y ahora Batman está acá tratándolos de ayudar Batman, bueno, tuvo una gripe y no está en estado físico totalmente excelente pero quería mostrarte un plato vegetariano primero algo sencillo, rápido y traje para hacer un sanguchito Bueno, no lo hacemos, pero mientras tanto contémosle a la gente de qué se trata Él es estudiante de gastronomía Pero como ama a Batman anda así por la calle toma el colectivo así vestido, ¿no? Sí, por todos lados, viajo en subte te puedo mostrar la foto después si querés otro día ¿Y hace mucho? No, no, no hace mucho hace dos semanas salgo vestido de Batman voy a los pubs vestido de Batman y la gente se saca foto conmigo y yo encantado de regalarle ese viaje a la gente y decís, ¿qué hace Batman en el colectivo? Sí, Batman está acá Imagínate cuando Batman va viajando en el colectivo y Batman te saluda de colectivo a colectivo y yo vi mal está Batman en ese colectivo La gente piensa que ha salido en baile de disfraces Claro, y nada que ver es simplemente porque quiero regalarle eso a la gente que Batman hoy está acá Ajá ¿Y cómo se compatibiliza el mundo de la gastronomía con esto? Eso es muy bueno lo que me estás preguntando ¿Cómo se compatibiliza el mundo de la gastronomía con eso? Antes de venirme a estudiar gastronomía yo pensaba estudiar este... no me acuerdo ¿Eh? Antes de venir a estudiar gastronomía pensaba estudiar, si estudio o marketing o algo de eso y creo que la gastronomía reúne todas esas cosas ¿De dónde venís? De La Pampa, soy de Intendente de Aliar La Pampa Ah ¿Y hace mucho que estás acá? Hace 8 meses que estoy en Buenos Aires Ah, poquito Cuando estoy de civil, anteriormente era entrenador de caballos de polio Ah, pero es mejor la gastronomía Pero lejos Sí Vos después estás ahí con quienes quieran realmente pasarla bien El que busca un buen plato o pasar un buen momento tiene un chef o un gastrónomo Yo he viajado a Inglaterra como peticiel, que se dice pero en realidad después terminé como cocinero coraje de los jeques árabes ¿En dónde? En el Club Dubai de Inglaterra Ah, ¿te fuiste allá? Sí Pero, digamos, ¿esto en la tercera dimensión realmente? No, 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 no La imaginación igualmente es algo que aprecio de mí Pero he viajado a Inglaterra, era... Hasta hace no sé mucho, era el peticero de Luquitas Monteverde Estaba con Adolfo Cambiazo, con un montón, en el Club Dubái Y por cuestiones de la vida tuve que volver a mi pueblo Y empecé a hacer pollos asados Traté, me aburrí de vender pollos asados Traté de divertir a la gente, armé propagandas en la tele Y también me di cuenta que la televisión tiene una magia increíble Igual en este programa no se puede comer animales, viste, acá Yo respeto, pero animales no No, no, no Pero igualmente hay mucha imaginación, mucha creatividad Y creo que eso lo tiene que tener en cuenta la gente Que la imaginación y la creatividad es lo que te puede sacar desde cualquier lugar Que vos estés mal enfocado, siempre Bueno, la idea es que como él estudia gastronomía y me quería obsequiar un plato La producción me preguntó, le dije, bueno, mira, que sea algo vegano, vegetariano Más de eso yo no puedo Perfecto Así que bueno, él ahora me va a preparar un plato Vamos a armar algo sencillo El plato principal lo arrancamos por un... No, que vos quieras Algo a la tardecita Un sándwich Un sándwich Entonces, tenés pan lactal Ponés los dos pan lactal ahí Eso es acerca para el plato principal Ah, bueno Y entonces, ¿qué hacés? Primero grillamos las verduras Morrón Grillado Bueno, en este caso fue la plancha, no tenía grilla Grilla... Eso lo hiciste vos Lo hice yo Lo salteamos un poquito con aceite de oliva Que no se queme nunca el aceite o el componente graso que tengas Para no cambiar la cadena de carbonos Que te puede agarrar un cáncer o lo que sea Más adelante Lo pones ahí Que esto, ¿sabés cuánto te lleva? Un morrón lo cortás Y lo pones en la plancha ¿Cuánto tardás? Un minuto por cada pieza No, muestralo vos, como es tu creación Ahí Esto, esto Batman presenta su sándwich vegetariano Sería esto Sí Le terminás de poner el otro zucchini Ahí Eso vos lo pones a la plancha con aceite, un poquito de oliva Un poquito de aceite de oliva ¿Y qué más? Y lo cerramos Y si no, sos tan vegetariano Eso sería un sándwich vegano Porque viste que el vegetariano es más amplio Esto es solamente... Algo sencillo y rápido lo hice, ¿no? Y si no es tan vegetariano Y como decorativo Le ponemos un huevo duro Claro, el huevo duro sí es vegetariano Sí, el huevo es de gallina feliz Depende... Hay algunos vegetarianos que ni siquiera leche toman Claro, esos son veganos Ah, son veganos Vegano Claro, el vegano es el que no consume nada de origen animal Ni sus derivados Es decir, leche Ahí es vegetariano Y el vegetariano sí consume huevo Ahí es vegano No, ahí es vegetariano Con el huevo es vegetariano Ahí es vegetariano también Sí, no el huevo es vegano Lo he aprendido también Ahora Y como decorativo Bueno, tenía dos pinchecitos Pero bueno Le clavamos un pinchecito Y tenemos... Ah, mirá vos Un unicornio Un sándwich vegetariano Está rico, ¿eh? Como algo decorativo Y usted lo puede presentar en cualquier fiesta ¿Esto qué es? Es salsa bellamel o salsa blanca Como cualquiera le puede decir ¿Eso es para la comida? Eso es para el plato principal Ah, bueno, vamos a hacer el plato principal El plato principal Ya tenemos lo de la tardecita Sacamos la tacita Hay que practicar Tenés buenas prácticas Personales de higiene Bueno, con guante no se puede Pero bueno, soy Batman, ¿viste? Batman puede hacer todo Batman puede hacer todo Sí, la impunidad que te da el disfraz Es tremenda Y se pueden lograr muchas cosas Entonces vos ponés la selga Está calentita todavía la selga, ¿eh? La ponés ahí Esto lo ponés en una sarténcita Lo revolvés un poco Le tirás la salsa bellamel arriba Lo revolvés O si no, calentás aparte Y se lo tirás a lo último Y te queda un plato totalmente presentado Eso sería como una especie de almuerzo ¿Y la salsa bellamel, cómo la hiciste? La salsa bellamel Picamos primero un poquito de ajo Siempre hay que tener la mise en place preparada ¿Qué? La mise en place la puesta a punto Antes de preparar cada plato Si vos vas a preparar algo No, es decir Después voy a buscar el aceite Que lo tengo en una heladera por allá Tenés todo ahí El aceite Los condimentos Tiene buen olor, ¿eh? Ajo tiene El ajo El ajo y el parmesano Yo no soy vegetariano Pero para mí es algo fundamental en la cocina